A nuestra querida comunidad le enviamos un cordial saludo y les pedimos que si el contenido de los vídeos les ha sido de utilidad, nos ayuden a compartir nuestro material, ya que el tipo de temas que tratamos hace que el algoritmo de la plataforma no nos quiera mucho. El ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, en una entrevista con Teleamazonas, dijo que ya se había hecho el contacto con una empresa para la compra de hielo seco y que habrá unos contenedores parecidos a los deliveries de pizza para transportar las vacunas. Escuchemos de él. Lo importante es que hemos ya hecho contacto, por ejemplo, con Linde, acá, con el gerente Muñoz, para la compra de hielo seco. Se van a hacer contenedores que parecen donde hacen el delivery de las pizzas, ¿no es cierto? Son unos contenedores rectangulares que tienen unas ciertas características que deban una cantidad importante, como 50 libras de hielo seco, y que van a ser transportadas como en bandejas. Una vez concluida la entrevista, las críticas no se hicieron esperar. Y si de por sí es cuestionado el accionar del Ministerio de Salud, las declaraciones del doctor Ceballos no hizo más que incrementar la desconfianza que ya existe. Nuestro espacio no quiere caer en el error de malinterpretar lo que el ministro quiso decir. Para nosotros está claro que Ceballos comparó a los almacenadores de frío móviles con los deliveries de pizza. Y quiso dar una buena noticia diciendo que ya se veía la posible institución con la que se va a comercializar el hielo seco. El punto es que el ministro ofende al reducir un tema tan delicado y que de por sí carece de información precisa al compararlo con elementos simplones como deliveries de pizza. es más, la gente duda incluso si se puede mantener la temperatura de las vacunas con hielo seco. Aquí debemos aclarar que las vacunas de Pfizer, en este caso, sí utilizarán hielo seco para mantener el frío en los contenedores en los que se planea transportar el producto. Pero en la propia página de Pfizer se advierte que cuando las vacunas llegan a su destino deben ser almacenadas en congeladores de ultra baja temperatura. Y llegado al caso, se puede mantener las vacunas en su contenedor de transportación hasta por 30 días, siempre y cuando se rellene con hielo seco cada 5 días. Lo que tal vez fastidió a la gente es que exista la intención de comprar el hielo seco antes de haberse transparentado el proceso de compra de las vacunas. El gobierno no ha explicado cuáles van a ser los protocolos a seguir ni la tecnología que necesita nuestro país para realizar los procesos de vacunación. Ni siquiera sabemos si el Ministerio de Salud realizará la compra directamente de las vacunas o será el ARSA la entidad que autorice a ciertos laboratorios y centros médicos a importar las vacunas. Aquí debemos ser claros. Debe haber un estricto control de parte del gobierno para que después no aparezca la novedad de que el gobierno compró toneladas de hielo seco a una empresa seleccionada a dedo antes de empezar la capacitación de personal médico y el equipamiento necesario para salvaguardar las vacunas. Lo que verdaderamente indigna y molesta es que un ministro hable de comprar hielo seco cuando no existe un plan claro de lo que se debe hacer. La información es limitada, distorsionada y parece como que si no existiera una verdadera coordinación entre quienes trabajan en el sector público. La inoperancia hace que la gente tenga desconfianza e incluso se cuestione el hecho de vacunarse. La vacuna es la única forma de lograr la inmunidad del rebaño, pero eso no se alcanzará si el Ministerio de Salud es incapaz de educar sobre el tema. También es necesario aclarar que se necesita una capacitación de las personas que van a manejar las vacunas, ya que si el material no se trata apropiadamente y en el caso de usarse vacunas Pfizer no cumple con la cadena de frío, pues la vacuna pierde efectividad. Eso significa que si una persona recibe una vacuna en mal estado, ésta no será efectiva y la persona, al relajar sus protocolos de seguridad creyendo estar vacunada, terminará enfermándose. El ministro se pone a hablar de hielo seco cuando ni siquiera se sabe quiénes serán las entidades que realizarán los seguimientos de la fase 4 de vacunación. Habla de hielo seco cuando no sabemos en qué fecha se comprarán las vacunas, cuántas dosis llegan y cuánto le cuesta a nuestro país. Habla de hielo seco cuando no sabemos los lugares desde donde se distribuirán las vacunas. Habla de hielo seco cuando no se ha planteado el plan a seguir para capacitar al equipo de profesionales de la salud que van a manejar las vacunas. Habla de hielo seco cuando no se han hecho esfuerzos por acabar con la desinformación de los grupos de antivacunas. Eso es lo realmente ofensivo. Es molestoso e indignante que un ministro reduzca un tema sensible a comparaciones nimias por hacerse el chistoso cuando el esencial sigue intacto. Porque en definitiva estas son cosas que se tienen que decir. Al cierre de este editorial hemos recibido la invitación para una rueda de prensa que se llevará a cabo el día de mañana en donde se hablará de una alianza público-privada donde posiblemente nos den luces de lo que realmente queremos saber. Cómo, cuándo y a qué horas se compraron las vacunas. Y estas son cosas que se tienen que decir. Gracias por ver el video.